Ah, ¿estás grabando? No, recién, ya podemos grabar los voces nomás No, 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 no lo habíamos hecho ¿Qué es esta mierda, bol? Ojo, chau, chau Chau, chau, ojo No te puedo creer, bolon O será DLC, ¿te imaginas? No, no creo, bolon ¿Cómo no salteamos a este bicho antes? Porque este es uno de los mapas principales ¡Lol! 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 Oh, por ahora es bastante gencillo, bolon ¿Te muerto? Es que me acerqué mele para pegarle los... ¿Cómo se? Los cometasos, bolon No, chau, ya salieron, bicho ¡Chau, chau! ¡Noooo! Me comí de la arma, bolon Yo pensé que iba a ser el dragonzal Mentira, bolon hacer ese bicho pete, ¿sabés que me voy a poner ballesta o no? A ver. La ballesta y... sí, sí, estamos bien. ¿Chaocho es un nuevo boss? Sí, boludo. No, no, re salteamos caleta, boludo. Se me hacía raro, si decían que el juego tranquilamente tenía 18 horas y que encima era totalmente re jugable. Sí, nosotros hicimos el juego en 12. Nosotros lo re ruchamos, guau. Bueno, chau chau. Uy, no. ¿Cómo te cubriste? No, estoy aquí, güey. Rime. ¿Qué madura se llama este bicho, boludo? Hostia. Literalmente es un dragón de raíz que escupe fuego, boludo. No, chau chau. ¿Te moriste? Sí, boludo, calcinao. Me quemó. Veo. Venga, venga. Venga, venga. Me matalo, no me va a hacer problema. A ver qué tanto lo lográs, boludo. Honestamente es bastante entretenido. la musiquita no está nada mal igual con razón son tan duros son inmolados no esa mierda no se puede no se puede esquivar me parece no te podés cubrir o sea lo otro sería que cuando el bueno escupa del lado que esté escupiendo tienes que correr para el lado contrario a ver para que no te pegue la oleada de fuego ah se cansó otra cosa de mierda es que dispararon en el pecho es que dispararon en el pecho yo te disparo en la cabeza ahora no menos mal que no llevo nooo me la repuso si intenté correr para el otro lado pero no alcancé a ver si te puedo revivir no creo y eso parece que ahí le podemos disparar porque parece que oh le haces crítico en el pecho porque parece que hay veces que el buen tiene que cargar el fuego en el pecho no déjame redirte bibi no has muerto Está bueno el bichito, güey. Sí, sí, la variedad me gustó. No puede ser que nos hallamos, me siento como en el Valdur Gate, nos saltamos una banda de cosas del primer mapa, boludo. Pero no hemos terminado, güey. No hemos terminado, güey. Me da culpa, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, chau, chau, le hecito. No, no, no. Chau, chau, corre. Chau, chau, corre. Chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Uh, lo mató. A su pancita. A su pancita. 2300, y no fue crítico encima. Está bueno este, no? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuido. Está, weón. Tenía que haberme alejado, me pareció. Sí, weón. ¿Dónde estoy yo, por lo menos, weón? De hecho, entonces ahí... El truco está en mantener distancia del dragón. Porque el dragón siempre se te va acercando, weón. Sí, weón. ¿Cómo te revivo, cuido? Sí, weón. No, me la va a pegar. ¿Te revivo? No, no te revivo, weón. ¿Cómo te reío, weón? Te saldije un poquito de ti, quiero, weón. No, 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 no. Voy, chau, chau, voy. Dale, me queda un tercio de vida. Arre, menos de un cuarto, weón. Pase que aquí no va a prender fuego. Sí, me la prendió. Dale, pipi, dale, que lo puede. El bicho de atrás tuyo está vivo. Matan. Nooooo. No. Maldición, pipi. Sí. Voy a morir, no, weón. Vamos. Tendré que cambiar la copeta, weón. Si me acerco, mele por la espalda, weón. Si querés rodeamos vos de la espalda y yo acá al frente, weón. Sí, pero como kitearlo, no, weón, así. Eso si te llegas a escupir fuego, cagaste, weón. No. Bueno, yo me voy para la derecha, entonces. Ya me está siguiendo a mí, ojo. No, te sigue a ti ahora, weón. Te sigue a ti ahora. Te sigue a ti ahora. Creo que sigue al que más daño le hace, weón. Creo que sigue al que más daño le hace, weón. Nooo. 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 Qué guay me... Nooo. Alguien me tiró un cuchillo, weón. Fue el inmolado, weón. Demonios. No, ya morí Carajo Había hecho re bien, güey Porque justo como estoy en la espalda Lo puedo pegar como por el costadito, güey Y el costadito está el corazón, güey Voy, voy, voy A ver si es que me va a cambiar el buffo Me va a poner en vez de la danza de granada, güey Me va a poner el de la espada O me pongo el del cazador, güey O lo teniste, güey Yo tengo el cazador Ya, yo me pongo el del espada, güey, así que eso me da más daño Lo bueno es que no la tengo agregada, sí, güey No, si te da ese foco vos Si te da ese foco vos, bancame Si te acercan mucho, bancame que te iba a entrar en los chiquitos, ahí está Ahora voy a decir que me persiga, güey Ojo con los chiquitos, eh Estoy peleando con uno acá, güey Ahí lo maté, güey Vas a... estás volando No sé para dónde Ojo, se reposiciona, se reposiciona Me está haciendo foco vos Estoy peleando con uno de los embolados acá, güey A ver, creo que te puedo relletar en una posición agradable Ojo, mentira, güey Tengo con el agua del bicho, güey ¿Estás vivo? Nooo Un carajo No, es chictoso, güey Es que yo la güey La güey me quedó igual, güey Tanto rango va a tener la mierda Es que el bicho se va acercando, güey Se va acercando mucho, güey O sea, tienen dos habilidades Una que es que te tira directo Que ese tiene rango infinito Y después la otra que va esparciendo Y ese... ese no tiene tanto rango Pero por algo se está acercando, güey Y tenés que estar constantemente mirando al dragón Porque... te podés comer un... Un fuegazo sin querer, güey ¿Y qué tal si vos me matás a los bichos chiquitos Y yo le encargo de pegar al dragón? Voy a intentar, güey Ojo, está muy cerca, ¿eh? Cuidado, chocho Cuidado, cuidado, cuidado Estoy esperando con uno de los guanes, ¿eh? Ojo Ojo, lo maté Tiro... Tiro, ojo Uh, dos mil, güey Uh, se está acercando mucho Cuidado, cuidado, ven para acá, ven para acá Cuidado, cuidado, ven para acá Cuidado, cuidado, ven para acá Cuidado, cuidado Ay, corre, corre, se está acercando Se está acercando, se está acercando No es mal que la estructura nos salvó, güey Hay que empezar a rodearlo Hay que empezar a rodearlo No, se reposicionó Corramos por el otro lado, corramos por el otro lado Me quedé sin bala de pistola, güey Ahí está Yo diré, Gabi, la repusiste ¿La repuso? Nada No, cambié el foco, güey Nada, volvió de nuevo Volvió en mi foco, güey Estoy con dos bichitos yo, güey, ojo Ay no Va rompiendo todo, boludo Estoy jodidamente encerrado, boludo Corra para el lado mío, weón Chau, chau, chau Chau, ya salí ahí, weón Sí, 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 me tengo que retirar Son muchos Chau, chau, corren de mí, weón Se posicionó, ven para acá Me está pegando a mí, me está pegando a mí Ojo, corre nada más, corre nada más No lo veo, no lo veo, uh, estoy tratando Estoy tratando de matar a los Los simulados, boludo Sí, me está pegando bien el trabajo Nooo, casi me paro pipí Aguanta, 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 aguanta Estoy aguantando, estoy aguantando, ojo Me está haciendo foco a mí, ojo Estoy pegando, estoy pegando Cuidado, cuidado, cuidado Activo buffo, activo buffo Cuidado Uy, con el buffo los mato de una a los simulados, boludo Uy, con el buffo los mato de una a los inmolados, boludo Bueno, bueno No, me la va a poner Ojo No, no, está cortito de rango, boludo Ojo No, no, está cortito de rango, boludo A ver si estás alejando lo suficiente Ya Uy, te salió la vida sin querer Vamos alejándolo un poquito, boludo Nooooo Nooooo No, pero No, que per... Pero si lo hubiera pegado en la cabeza tiene que haber todo estuneado, boludo Nooo, que mentira, boludo Nooo, culiao, no te creo, boludo ¿Cuánto vializa como dragon? Yo siento que quito re poco, boludo Yo sé que te tengo puesto el buffo de la espada, boludo ¿Y son? Ah, igual tengo geringas para correr, debería ponerlos, boludo Habíamos hecho bien, boludo ¿No te rinde mal el rifle, boludo? ¿No? Ten... La verdad Capaz que sí Pero la... Opa La... La ballesta pega más 2300, boludo 2300 Bueno, 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 bueno Yo maté a los dos involucrados Me está haciendo focus Cuidado, cuidado Puede tomar distancia ahora Se está haciendo foco vos, ¿no? No, no No, todavía no Bueno, es ir pegándole Yo tengo un inmolado acá, boludo Se está reposicionando No, se fue, no lo veo, boludo Pucha Me está haciendo foco a mí, ojo Voy a matar a los inmolados, boludo Un inmolado, boludo Eso me la repone el culo A ver, yo empecé a pegar al dragón Te estás haciendo foco vos, ¿no? Voy a matar a un inmolado más y le empiezo a pegar Sí Sí Me quedan re pocas balas ya, guan A ver, si me hace foco muy te ponía a recargar, ¿ya? Dale, dale Te estás acercando mucho, ¿eh? Me estoy alejando, me estoy alejando Me estoy alejando Uy, estamos de re... Lo mato yo, lo mato yo Uh ¿Estás pegando aquí? Sí Corre para el lado mío, corre para el lado mío No, no, no Hola, Pipi Uh, esto es un caos, boludo Esto es un caos, Pipi No lo da, ¿eh? Me estoy entendiendo un carajo, boludo Me hace foco a mí, todavía Me hace pocarea 3 Oficial ¿Y es? Esa Fue No Vuelve T Centros Tiene Tiene ¿Nos ¿No? ¿No? Tiene Pero a un pete le pega a los baleados también, por lo suyo. Nooo, le arruinan disparos clave. Cortan, cortan, cortan. Opa, se está acercando mucho. Se opresiona, cuidado. Sí, parece que sí. Ahora a mí. Salieron bichos, weón, cuidado. Estoy con 2 inmolados yo. Dale, dale, dale. Mate uno. No, me quedé sin bala, weón. Lo maté, lo maté. No, me quedé sin bala, weón. De carga, tengo los 2 inmolados yo, ojo. Sigo operando Leo. La 500, la 300. Vamos a ver que no llega el rambo. Yo tengo otro inmolado acá, no sé dónde está el otro. Ojo, cuidado. Ahí se puede ver mejor, ¿no? ¿Dónde está? No sé, acá no está. Pero ya el dragón lo tengo relativamente cerca. Están los 2 inmolados conmigo, weón. Corre, corre, corre. Se posiciona en medio, ten cuidado, ten cuidado. Tráelos para acá, tráelos para acá. Corre, corre, para acá. Casi me mata, Pipi. Cuidado, cuidado. Uy. Sí, está ahí esperando el dragón. Sí, está haciendo el focus, bueno. Cuidado con los inmolados. Oh, Dios mío. ¿Estás bien con los inmolados? Sí, sí, sí. Sigo haciendo daño, todavía da poquito mal. Escuché los inmolados. Atrás tuyo. Oh, acá atrás mío. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Sí, sí, sí. Uh, 1800. 400. Lo maté, lo maté. Tengo otro inmolado acá. Chau, yo tenía un inmolado de frente vos. No, lo tengo yo. Uh, ¿estás disparando cada vez más rápido? ¿Estás disparando cada vez más rápido las bolitas? Me pone nervioso, boludo. Dale más. Estás con los inmolados, Juan. Me estás sacando vida de apoco, boludo. Tengo un inmolado atrás mío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Seguro? Sí, sí. Vamos a dar, vamos a dar. ¡No! Uh, casi. Uh, casi. Me hace un inmolado en la espalda y casi me como el... No, Pipi. Estoy mal posicionado acá ahora. Es para acá, para acá, para acá. Un geringazo. Tiro, voy a juzgar la espada. Un inmolado a mi izquierda. Yo tengo otro inmolado en mi lado, Juan. No, me encargo del mío ahora. Quítate correr para mi lado, Juan. ¡No! Cuidado, cuidado. Dos mil le pegó. ¿Dónde? En mi lado, en mi lado, en mi lado. Para que tengáis, cuidado. Lo tengo yo, lo tengo yo, abajo. Tiro. Me quiero alejar de este bicho, ahora. Cuidado, déjate, 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 déjate. Che, inmolado. El inmolado me tapa los cañonazos del dragón, mané. Yo tengo otro inmolado aquí. Ojo. Uh. Voy a ir a matar al otro inmolado yo, ya. Dale, che, che, tuve ahí, Juan. Tratando de recargar la... El arma, Juan. Me la repuso, Juan. Tiró el fuego para el lado mío, Juan. Y eso que me está haciendo... Y eso que me está haciendo el foco como a mí. Me tiró el fuego a mí, Juan. ¡Nooo, Pipi! Chau, 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 por favor. No, ya moriste, Juan. Chau, chau. Corre, 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 corre. No disparís, corre. No, ya moriste. Ay, Dios, Juan. Está recargando, está recargando. Ojo. Aléjate, no, Juan. Qué limolado, Pete. No me suelta, Juan. ¿Estás muerto? No, todavía estoy vivo, pero no importa. No me arriba, Juan. Intenta matarlo, Juan. Le doy que hay re poca vida allá en Chalio. Estupida, amigo. ¡Nooo! Ah, no, no me morí. Chau, chau. Vamos, chau, chau. Vamos, chau, chau, amigo. Está parado al medio, no es cuidado. Vamos, chau, chau. ¿Cuánto día te queda? No, yo me muero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te voy a matar, Juan. Cuánto día le queda, Juan. Le queda a la nada, Juan. Ay, Pipi, casi me toqueo. Va un doloroso, Juan, eh. Me quedo. Chau, chau, dale. Nah, ves a Juan que me tiró el fuego a mi hijo. Es re falso, Juan. Le gané. Pipi, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¡Nooo! Lo siento, chau, chau, Juan. Segúrale. Momento épico de la nieve, wey. No importa, amigo. Te da desarrollo de personaje, wey. Menos un amigo. Ahí te veo... Ahí te veo resfriendo cuando... Doy un paso para querer levantarte estas... Ahí inerte ya, wey. No te puedo creer. No, pero el... ¿Cómo se llama? Cuando me tiró el fuego, wey. ¿Me estabas mirando a mí? ¿Me estabas mirando a mí? Por eso te digo, wey. Fue rara rancia la wey, wey. Fue rara rancia cuando cambió el fuego el bicho culiado, wey. No tengo espacio. La re troleo el bicho culiado, wey. Sí, bro. No me esperes a esa, wey. Porque ni siquiera me mató con una huele de fuego. Me mató con la... Cuando escupe el fuego así lo largo. Con esa wey me mató, wey. Sí, va a ser el más esquivable. Sí culiado, wey. Fue rara rancia cuando me tiró esa wey, wey. Aparte lo estábamos haciendo de pana. Yo con el inmolado íbamos disparándole al dragon, wey. Sí, no. Me salvó... Me recontra servió eso. Porque te juro que los inmolados me estaban desesperando, wey. No los puedo mirar. Tengo constantemente esquivar. Tener que andar esquivando al Dragon City. Que el inmolado me venga al costado. Ahí justo como me salvaste. Fue demasiado clave, wey. ¿Dónde estabas? Que te quiero reír, wey. Ojo, el cielo está gris, eh. Top 10 momentos más épicos del anime, wey. Papi? Yo me acuerdo de esto. Ah, está en la torre invisible. Sí, boludo, pero... No me acuerdo de haber matado al dragón para llegar acá. No tampoco, wey. No, yo creo que capaz que era otro camino para llegar acá, wey. Capaz que hay dos caminos, wey. Es que incluso... Teníamos que haber hablado con la vieja. Y no hablamos, wey. Y hablando con la vieja aparece esta torre, wey. ¿Te acordás, wey? No.